En junio de 2019, estábamos en mi casa con mi pareja, llega un Uber por él y nos despedimos en la calle con un beso. Este es el momento en el que según relató a la Voz de América, Estuardo Cifuentes, comenzó la constante amenaza contra su vida que lo obligó a huir, tras una revisión de rutina por parte de miembros de la policía guatemalteca. Cuando estaba de espaldas y ellos estaban revisándome, me pegan las costillas. Entonces ya me pega, me da dos o tres golpes más y ya los demás le dicen que me deje y ya entre insultos me dicen que lo hacen por ser gay. Estuardo se embarcó en la travesía, llegó a Reynosa, fue secuestrado, cruzó a Estados Unidos y fue devuelto. Fue puesto en el programa de MPP y esperó por casi dos años en México, donde según él fue extorsionado por los cárteles de la droga mientras vivía en Matamoros. Que yo inicialmente pagaba 50 dólares semanales a los carteles por estar bien, en algún momento ellos revisando mi teléfono se dan cuenta que pertenezco a la comunidad LGBT y empecé a pagar 25 dólares extras. Vulnerabilidades que se acentuaron con la pandemia y lo llevaron a crear el albergue Rainbow Bridge Asylum Seekers, un espacio seguro para la comunidad LGBT, el cual sigue dirigiendo desde McAllen, donde avanza en su proceso de asilo. Que pueda seguir funcionando para las personas que llegan a México al proceso de asilo y también a las personas que están en los Estados Unidos, que cruzan a los Estados Unidos, porque tenemos el caso de las personas trans que vienen huyendo de su familia. Hasta el 14 de abril, según la Organización Internacional para las Migraciones, 7,226 personas han cruzado bajo el programa de MPP. Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas.